El Relámpago del Siglo El Relámpago del Siglo El Relámpago del Siglo El Relámpago del Siglo No quiero tu arrepentimiento cuando tú vengas a buscarme Ya el destino habrá trazado tu vida lejos de la villa ¡Vaya! Ya el destino habrá trazado tu vida lejos de la villa ¡Vaya! Ya vienen los cueros ¡Acaso para que me quieras te puse puñe en el pecho! ¡Acaso para que me quieras te puse puñe en el pecho! ¿Qué te costaba decirme? ¡Ay mi amor yo ya no te quiero! ¡Carlitos! ¡Ponle sentimiento de los rivales! ¡Sí! 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 Mañana cuando yo me vaya tus ojos llorarán por mí Llorando gotas de sangre por el amor que hemos tenido Mañana cuando yo me vaya tus ojos llorarán por mí Llorando gotas de sangre por el amor que hemos tenido No quiero tu arrepentimiento cuando tú vengas a buscarme Ya el destino habrá trazado tu vida lejos de la villa No quiero tu arrepentimiento cuando tú vengas a buscarme Ya el destino habrá trazado tu vida lejos de la villa Cásate nomás favorita Por ser como eres Sóla te debes quedar ¡Suscríbete al canal! Sigue bailando, sigue bailando Hasta las seis de la mañana Sí, sí, sí